La Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para conmemorar la lucha, los éxitos y las oportunidades de las futuras generaciones de mujeres, así como su reconocimiento de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo como persona. La primera vez que se celebró fue en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, pero fue hasta 1975 que la ONU decretó su celebración a partir del 8 de marzo. Sin embargo, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus logros e igualdad de derechos no es nuevo, pues se tiene registro que desde tiempos antiguos, el sexo femenino buscó participar en la sociedad de la misma manera que los hombres. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, Lysistrata empezó una huelga sexual contra los hombres como estrategia para garantizar la paz y poner fin a la guerra del Peloponeso. O en la Revolución Francesa, las parisinas pedían libertad, igualdad y fraternidad para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de los avances que se han hecho para tener una igualdad de género, el sector femenino sigue siendo el menos favorecido. Por ello, las naciones tienen como prioridad defender las conquistas de las mujeres, reconocer sus desafíos y dirigir mayor atención a sus derechos. Al respecto, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que la lucha por la igualdad de género requiere de una financiación sólida, una valiente labor de promoción y una férrea voluntad política para alcanzar la igualdad. Los 41 años de la instauración del Día Internacional de la Mujer sirven como recordatorio de que todas las mujeres pueden participar en la política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación. El tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Notimex.